Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes, público hermoso, muchas gracias de antemano por el favor de su atención. Estamos aquí con toda la energía positiva para comenzar una tarde más con temas de su interés, por supuesto, historias que el público nos hace favor de compartir y que, por supuesto, nosotros a nuestra vez también los desarrollamos junto con usted en casa. Recuerde, este es su foro de expresión y, obviamente, son parte fundamental en este programa. Nuestras redes sociales están abiertas todo el tiempo que estamos aquí al aire, inclusive fuera del aire también están abiertas para usted. Escuchamos sus comentarios, leemos absolutamente todos sus comentarios y atendemos también sus llamadas y sus historias. Y, precisamente, no nos podíamos quedar atrás con el caso de Bernarda, que es una mujer indígena de Nanacamilpa, esto es, en Tlaxcala. Y ella pide nuestra ayuda porque dice que una de sus hijas la corrió de su casa y que, simplemente, no tiene a dónde irse. En México, existen más de 25 millones de benditos indígenas, los cuales son más propensos a experimentar maltrato y discriminación, cosa con la que tenemos que acabar, ¿está usted de acuerdo? Y también enfrentan carencias sociales a lo largo de toda su vida. Las discriminaciones y los motivos, muchísimos, desde su vestimenta hasta el cabello y, por supuesto, su forma de expresarse, que al final del día yo siempre me he preguntado quién tuviera el bendito don, ¿verdad?, de hablar alguna lengua indígena. Hablaremos de discriminación. ¿Viene de su propia familia, me pregunto yo, o de alguien más? En este caso, mi hija me corrió de la casa, es el tema. Y Bernarda, pues, está destrozada por las humillaciones que recibe por parte de su hija. Pero aún así, quiere que le demos una oportunidad de regresar a casa y le promete que no le va a dar lata. ¿Qué tal, eh? O sea, ella está pidiendo la oportunidad de regresar a su propia casa porque la hija le cambió las chapas de la puerta a la combinación. ¿Conocemos su historia? ¿Están listos? Está fuerte, eh, se los advierto. Comenzamos. Mi hija me corrió de la casa y no tengo a dónde ir. Me duele en el alma saber que mi hija no me quiere y sentir que yo le estorbo. Mi hija son el amor de mi vida y, a pesar de todo, estaré siempre con ellas. Bernarda, ¿cómo está? Triste, Rocío. Y yo un poquito enojada con usted. Un poquito. ¿Por qué, Rocío? Porque ha permitido muchas cosas que no se merecen. No me parecen justas, ¿no? Mire, antes de empezar, Iván Benítez, nuestro psicólogo. Hola. David Ruiz, nuestro abogado. Mucho gusto. Están aquí para resolver muchas cosas de las que inclusive ya empezamos a hablar. Porque yo no sé qué vamos a hacer, pero usted, como reina, no se puede salir de su casa ni de su trono. ¿Qué pasó con su cabello? Me lo tuve que cortar, Rocío. ¿Por qué? Porque a mis hijas ya no les gustaba que usáramos trenzas, que porque ya estábamos en otro lugar distinto. O sea, ¿a sus hijas no les gustaba que usted usara trenzas y ellas tampoco? Ajá. ¿A las dos hijas o solamente una de ellas? Solamente una de ellas, a Vero, la mayor. ¿Y usted le dio gusto a Verónica? Con tal de que estuviera bien, sí. ¿Y usted cómo se siente? Triste, Rocío. ¿Y por qué se lo cortó? Para complacer a mi hija, porque mi hija es lo que más amo en la vida. Mis dos hijas. ¿Y siempre ha sido así? O sea, ¿usted siempre tiene que andar complaciendo a los demás para que usted pueda encajar en la vida de los demás, aunque usted no sea feliz? No, Rocío. Simplemente para que mis hijas sean felices. ¿Y usted? Pues yo soy feliz viéndolas felices a ellas. Aunque haya cosas que duelan. ¿Tiene alguna foto de su vestimenta, de cómo se vestía? No. No. ¿Cómo se visten? Pues con falda, guaraches. Es blusas casi como esta, o bordadas a mano, que son blusas artesanales hechas por las propias mujeres de mi comunidad. Yo vengo... ¿Usted borda? Sí. Soy una mujer indígena del municipio de Nanaca, Milpa, Tlaxcala. Hablo un dialecto que es el náhuatl. No es dialecto, es lengua. O lengua. Y mucho respeto para esa lengua, porque es mi lengua materna, el náhuatl. Sí. A ver, díganos algo, compártanos algo lindo en su lengua, que seguramente mi hermano Gilberto lo va a entender. Le presumo, mi hermano Gilberto habla cinco lenguas indígenas. Ay, qué bonito. Y muchos idiomas más. Fue director del INI en algún momento. Somos en la familia defensores de los derechos indígenas, señora. Así que estamos hablando a la par y no permitimos bajo ninguna circunstancia en la familia la discriminación. Venimos de la Huasteca Potosina, donde se habla el náhuatl. Pero compártanos algo muy lindo en náhuatl. En náhuatl. Tu mismo tololo, Rocío. ¿Qué quiere decir? Qué bonitos ojos tienes. Pues bueno, yo soy muy chillón y muy sentimental. Y me vino al recuerdo mi padre, quien hablaba perfecto náhuatl y tenía unos ojos azules impresionantes. Y le decían, a manera discriminatoria, el indio güero. Cosa de la que él se reía muchísimo. Porque decía, pues indio indio, pero hablo cuando menos dos idiomas. Fíjate nada más. Cuando entonces era catalogado el náhuatl como un dialecto. Así que yo le tengo un profundo respeto. Y ese náhuatl no lo ha perdido, gracias a Dios. Pero se lo ha enseñado a las hijas. No, lo quisieron aprender. ¿Cómo? No. ¿Algo tan lindo y tan valioso? Es lo que yo les digo. Es una joya, pero desgraciadamente las amistades, la gente que discrimina a nuestra raza. ¿Las amistades también? Sí. Unos son amistades, ¿no? De avergonzarse de sus raíces. Y según usted, ¿quién puede ser más ignorante? ¿Ellos o usted? Ellos. Ellos. Porque no saben la historia tan hermosa que hay detrás de un dialecto. La historia tan hermosa. La historia tan hermosa que hay detrás de nuestra lengua y de nuestro origen. Claro. Ahora, si lo tenemos tan claro, ¿por qué permitimos sobajarnos? ¿Por qué permitimos humillaciones? ¿Por qué permitimos que las hijas hagan y deshagan? Inclusive, cambien la chapa de la puerta para que la mamá no regrese. Porque desgraciadamente hay gente más racista que consciente de las cosas que son naturales y reales de nuestra vida. Incluyendo las hijas. Lo que debemos amar con todo nuestro corazón, porque es con lo que nacimos. Es lo que traemos en la sangre, en la piel, en la mente y más que nada en el corazón, Rocío. Como que se esté empoderando. Sí. Me gusta. Ojalá que así continúe, porque necesitamos de usted. Estamos aquí para ayudar. Gracias, Rocío. Están en buenas manos, muy buenas manos y no precisamente, pues, me refiero a las mías, ¿verdad? Porque no me quiero dar chayotazos. Está en las manos de este foro, de usted público que nos apoya, de este equipo bendito de producción, por supuesto de nuestros especialistas. Voy a la pausa y al regresar, independientemente de hablar con Bernarda, vamos a conocer a una de las verdugos de Bernarda. Increíble. Su hija, se llama Verónica. 30 años de edad. Ella fue quien cambió las chapas de la puerta. Se lo preguntamos. No se vayan. Regreso. Pódigo QR. Lo leemos, ahí está. ¿Correrías a tu mamá de la casa que te heredó tu papá? No, pues, tengo muy buena relación con mamá, así que no creo. No. ¿Por qué? Porque es mi familiar. Porque la quiero mucho. Jamás. ¿Por qué? Pues porque hay que agradecerle a los padres su esfuerzo, ¿no? No hay por qué estarlos corriendo, ¿no? No hay motivo. Bueno, pues hoy el tema está fuerte. Hablamos de discriminación. Y discriminación por parte de una hija, pues yo no sé qué puede doler más, ¿no? Supongo que será todavía más crudo y más ruda la situación. Mi hija me corrió de la casa. Es lo que trae a este foro a Bernarda, quien de pronto y después de que tenía 15 años, ¿qué sucedió? ¿Se casó a los 15 años, Bernarda? Sí, como una tradición de mi pueblo. O sea, ¿ni enamorada? No. Así nada más, porque ya le tocaba. No quería casarse. ¿La casaron o se casó? Pues un poco por presión de mi familia. ¿Y quién la casó? ¿Quién autorizó? ¿La abuela? No, una tía. Ajá. Ah, porque además fue rescatada por la tía, afortunadamente, cuando vivía con la abuela, ¿cierto? ¿Cómo se da cuenta la tía de los maltratos que sufría? Mira, Rocío, gracias por la oportunidad, pero quiero contarte mi vida desde un inicio. ¿Sí? Desde mi nacimiento. Mis padres, bueno, te cuento. Mi madre fue una mujer indígena también, que llegó a trabajar a la casa de mi abuela paterna. A ella no le gustó que mi papá se enamorara de mi mamá porque era una india. Entonces, pues desde ahí empezó la discriminación. Nacieron mis hermanos. ¿Son seis ustedes? Sí, yo fui la última hija de aquella unión, porque ni matrimonio fue de aquella unión. Mis padres se separan y deciden irse cada quien por su lado, sin nosotros. ¿Los dejan a todos ustedes? Los dejan a todos en la casa de mi abuela materna. Yo tenía siete meses de nacida. ¿La más chiquita? Yo, era yo y tenía siete meses de nacida. Cuando ella se fue y después se fue mi papá. Al transcurso del tiempo, cuando yo tenía la edad de tres años, pues fue cuando más empezaron los maltratos hacia mí. Empezaron porque yo tenía que hacer oficios. ¿A los tres años? A los tres años. ¿Qué hacía a los tres años? Me ponían a lavar mi ropa, me ponían a desnudrar la ropa de mis primos que nacían. Y pues obvio eran bebés y teníamos que lavar los pañales, porque en ese tiempo todavía eran pañales de tela. Sí, de manta de cielo. De manta de cielo, y nos ponían a nosotros a lavarlos y que tenían que quedar blanquitos, que si no quedaban blanquitos, ahí te iban los manazos y los reatazos. O sea, si no le gustaba a la abuela cómo quedó el pañal, entonces... Nos golpeaba, horrible. Llega el día que ella me manda a mí a traer petróleo. Una garrafa de cinco litros para una niña de tres años, creo que no era... ¿Cómo la cargó? Pues, no la cargué, la arrastraba. Yo creo que la arrastraba, porque no sabía yo ni pronunciar la palabra petróleo. Yo iba y pedía petólo, cinco setalos de petólo y era todo lo que yo pedía. En esa ocasión yo me caí y se regó el petróleo. Ese día llegué a la casa llorando con mis rodillitas raspadas, toda sucia, oliendo a petróleo. Entonces mi abuela se enoja, me cuelga de un árbol, pone un bracero con venas de chile a la altura de donde yo estaba y empieza a prender la lumbre. Obvio, me asfixiaba con el olor del chile de las venas. Entonces me hice pipí sobre mí misma. Aún así después me bajó y me golpeó con el arriador, sangrando mis piernas, mis bracitos. ¿No había nadie más ahí que la defendiera? No. Yo me escapé corriendo a donde tenía ella un chiquero. También ahí teníamos una mascota que era mi perrito. Yo corrí y lo abracé y le dije, ¿cómo no eres una persona? ¿Para qué me abraces? ¿Para qué me abrigues? Yo deseaba que se convirtiera en ese momento en una persona para yo poder sentirme protegida. Porque aún así ella me buscó y me siguió golpeando, aventó a mi perrito. Y ese día fue un día muy doloroso, muy triste porque yo no me podía defender. Y mis padres no estaban, mis hermanos nada más. Los mayores se rinconaban, miraban las cosas, se rinconaban y no me defendían. ¿También los maltrataban? Porque también a ellos les tocaba. ¿Cuántos años tenían ellos, el mayor? Mi hermano mayor tenía 13 años. Y así transcurrió mi vida, Rocío, hasta que cumplí la edad de 7 años. Cansada de los maltratos, cansada de los golpes, decidí escaparme un día. ¿A los 7 años? ¿A dónde? A la casa de unos tíos que yo había escuchado que ella nombraba mucho. Era un hermano de ella, era mi tío abuelo y yo siempre lo respeté de abuelo. Me escapé, me fui con ellos y Rocío, mi vida ahí fue donde dio un vuelco de 180 grados. Porque fue una vida distinta. Y me fui a la suerte, a ver si encontraba a mi familia y bendito Dios, encontré a mi familia. ¿Y la rescató? Y mi tía, mi tío y mi tía me dieron abrigo, me quisieron mucho, curaron mis heridas que llevaba yo en ese momento. ¿No denunciaron? Limpiaron mi cuerpo, no, reclamaron nada más verbalmente. Pero no denunciaron ante las autoridades. Pero no denunciaron porque en ese tiempo, Rocío, no hacían mucho caso y los niños no teníamos tanta protección como en estas épocas. Es verdad. Qué triste, ¿no? Desgraciadamente, las autoridades decían, son tus padres, algo hiciste, por eso te pegaron. Déjeme ir a una mención rapidísimo, Bernarda, y regreso para seguir escuchando esta historia que verdaderamente, yo sabía que había maltrato, pero no cuánto, ¿no? Y además, ¿por qué si a los 48 años tiene tantos padecimientos, porque sé que tiene diabetes, sé que padece de artritis, que a veces se le caen las cosas de las manos, porque simplemente no logra sostenerlas por el peso, y no sé que algo mal le diagnosticaron. Hipertensión. ¿Por qué se deja maltratar después del consejo? Y obviamente, pues voy a regresar también con Iván, porque pareciera como que de pronto los seres humanos nos acostumbramos, nos acostumbramos al sufrimiento o es como parte de nuestra medicina. Regreso. ¿Qué harías si tu hija te corre de su casa y no tienes a dónde ir? Pues no tendría que depender de ella, y pues buscaría un lugar donde vivir. Pues buscaría otro lugar, no es como que forzaría que me tenga ahí con ella. Pues en primera instancia, o correría con algún amigo, algún familiar, o directamente ya a un hotel, y después buscaría mis propios medios por los cuales conseguir algo donde vivir. Mi hija me corrió de la casa, ese es el tema, ¿verdad? Y un tema que es increíble, sobre todo para quienes veneramos, no amamos, veneramos a nuestra madre cuando tenemos la fortuna de tenerlas, ¿verdad? Sí. En mi caso ya no, pero pues en su, bueno, en su caso no se sabe. No. ¿Nunca más volvieron a saber de la mamá? No, Rocío, nunca. ¿Y del papá? Tampoco. Ajá. Bueno, le cuento que la última vez que yo lo vi fue en un cumpleaños, cuando yo cumplí cuatro años, me llevó un pastel. O sea, es increíble, Iván. Fíjate, dicen que los seres humanos solo tenemos una memoria o recordamos cosas que sucedan de los cinco años en adelante, y que por supuesto los primeros cinco años son los que marcan, digamos, la personalidad de un ser humano. Desde los tres años, ¿se acuerda? O sea, las cosas que recuerda, y son muy fuertes, son muy duras, ¿no? Precisamente por eso, porque las emociones tan intensas hacen como que el recuerdo se fije de una forma más firme. Tanto para bien como para mal, y digo, lo que vivió emocionalmente, emocionalmente es así, si lo aislamos de todo lo demás, es muy fuerte, es muy intenso. Ay, ha sido muy feo, muy feo. Ahora, hablando de los derechos de los niños, que tanto hemos comentado aquí, David, antes de verdad se hacía caso omiso, ¿no?, de lo que un niño decía. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera teníamos derecho de levantar la voz cuando niños, como que no contaba, como que cuéntaselo a tu papá o no, pero ante la ley, o sea, no avanzábamos en nada. Totalmente, Rocío. Desafortunadamente, más que derechos, lo que existía y lo que se reconocía eran las limitantes. Ay, sí. Se creía, lastimosamente, que era la formación y la manera ideal de educarnos como niños o niñas, y que iba a ser la fórmula idónea para poder tener mejores resultados. Afortunadamente, con el transcurso del tiempo, nos dimos cuenta, y una de las exposiciones de motivos en cualquier ley que protege hoy a las niñas y a los niños y adolescentes, evidentemente menores de edad, pues el resultado es ese, que la fórmula no dio resultado como tal, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente, hoy ya las limitantes han quedado completamente fuera, y al contrario, lo que se reconoce es la variedad y la amplitud de facultades que puede desarrollar un menor, y evidentemente lo que influye en su formación. Adelante, producción Convero. Quiero decirle a mi madre que la casa es mía, y es la única herencia que mi padre me dejó antes de morir. Mi madre es una exagerada, aquí nadie la ha corrido, más bien ella se quiso ir sola. Es momento de que mi madre ya regrese a su pueblo, pues solamente es la única manera en la que ella va a estar más tranquila. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Pues enojada, ¿cómo podría estar? Más que yo, ¿tú crees? Pues sí, porque yo sé la verdad de las mentiras que viene a contar mi mamá. No, te voy a decir algo, este, yo hasta dolor de cabeza ya tengo de lo que me estoy aguantando de llorar. Porque quizá tú no conoces la verdad de la historia. Sí, 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 la conozco. No hace falta que yo viva con ustedes. ¿Qué de lo que platicó tu mamá es mentira? Pues de que yo la corro así como ella dice. Ah, no, no cambiaste la chapa de la puerta. No, solamente le estoy diciendo que ya es tiempo de que ya vas. ¿Cambiaste la chapa de la puerta, sí o no? Sí, Rocío. ¿Con qué derecho? Con el que es mi casa. No, señora. No, señora. Claro que sí. Antes de ser tu casa, es la casa de tu mamá. Y tienes que respetar. Pero ella ya hizo su vida. Sí o sí. ¿Perdón? Ella ya hizo su vida. No, la que tiene que hacer su vida eres tú. La estoy haciendo. ¿En mi casa? No. Claro que sí. La casa es de tu mamá, no es tuya. Es mía, Rocío. Ok, vuelta para allá. David Ruiz, mucho gusto. Abogado. Mucho gusto. ¿De quién es la casa, David? Afortunadamente, la ley contempla, en el momento en el que fallece su esposo, la ley contempla que más del 50%, por no decir dos terceras partes de la masa hereditaria, de inmediato y automáticamente pasan a ser propiedad de la señora Bernarda. Pero ella tiene la conciencia de que mi papá me la heredó a mí. Ese era el deseo que mi papá tenía antes de morir, te lo dijo. Lo has dicho de la mejor manera. ¿Tienes algún documento que lo acredite? Pero es más valiosa la palabra de mi padre. No, tu papá... Ella no decía amarlo, entonces, ¿dónde está la palabra de mi papá? Pregunto, pregunto, ¿tu papá vive? No, ya no vive. ¿Tiene validez la palabra del Señor? Que en paz descanse, espero. No, lo has dicho de la mejor manera. Para mí sí tiene validez. Fue el deseo de tu padre. Jurídicamente y legalmente se quedó ahí, en un deseo. Para empezar, porque la palabra, a diferencia de tener un testamento y de que la ley y la voluntad de tu padre haya sido esa, es muy distante, muy diferente de lo que la realidad plantea al día de hoy. Es importante que sepas y reconozcas que eres un heredero, pero no eres propietaria del inmueble, y aunque tuviera dos o tres. Así es. Lo reconozco, Rocío. ¿Y entonces? Soy la heredera, entonces tengo autoridad. Eres una heredera, la heredera principal, no señora, no señora, a ver, la heredera principal de esa casa es tu mamá, porque fue la concubina, ¿tú le vas a hablar de leyes al abogado? No, pero yo ya hice mi parte como hija de ver a la señora, que es mi mamita, yo ya la cuidé, yo ya la atendí, cuando se enfermaba, ahí estaba Verónica, cuando necesitaba alimento, ahí estaba Verónica. ¿Y qué le hace pensar que ya no necesita de usted, que ya no quiere o que ni siquiera necesita algún otro tipo de cuidado, que ya no va a tener enfermedades, o peor aún, que tiene un mejor techo que el que ha tenido ahorita? Porque déjeme recordarle una cosa, ella tiene derecho a seguir manteniendo el nivel de vida que tuvo hasta antes y después de cuando falleció su esposo, ¿por qué tendría que ser usted y no la ley, otra circunstancia de salud, o peor aún, de fallecimiento, la que cambia esas circunstancias? ¿Qué le hace pensar que es usted la que lo va a determinar? Es que yo tengo una responsabilidad, así como ella cumplió con su responsabilidad conmigo, ahora me toca a mí cumplir la responsabilidad que tengo con mi hija. Ay, qué bueno que dijiste responsabilidad, qué bueno que dijiste responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque yo tengo que ir a una pausa comercial, pero antes de eso, yo sí te voy a dejar muy clara mi responsabilidad, pelear por los derechos de quien venga a este foro. Y en este caso, voy a pelear los derechos de tu mamá, sí o sí, junto con el abogado y junto con el psicólogo. Yo no le voy a dar mi casa. No, 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 lo vamos a ver. Déjeme ir a una pausa comercial y pues sí, de repente me sacan el tapón, pero respira y suelta, dicen por ahí, ¿no? ¿Usted qué me va a soltar? ¿Un comentario público? Por favor, aquí están las redes sociales, código QR, yo voy y vengo, ¿qué tal, eh? Así o más empoderada, ¿qué pasaría si usted de repente que sale por las tortillas o sale al súper o sale al cine, llega, mete la mano, chirrín, chin, chin? No, pues mi hija o quien sea decidió cambiar la chapa de la puerta o la combinación y pues ya me quedo en la calle. ¿Cómo por? Regreso. ¿Es válido correr a tu mamá de tu casa porque quieres iniciar una vida en pareja? Yo pienso que no, porque el correr de tu mamá, por ejemplo, es la persona que te dio todo lo que tienes en la vida y yo pienso que es como que sería bueno de parte regresárselo. No creo que sea válido, o sea, digo, es su casa, no puedo correr a mi mamá de su casa, pero tal vez sí tener una vida separada con mi pareja, o sea, no, es como vivir mi pareja y mi mamá. Mi hija me corrió de la casa, ese es el tema. Bernarda, un favor, la mirada no se baja nunca, jamás en la vida, la mirada es al frente. Siéntase protegida, siéntase en casa. Gracias, Rocío. No la vamos a dejar, estamos con usted. Gracias, Rocío. Rocío, yo tampoco le vengo a hacer ningún daño a mi mamá. Más te vale. Porque siempre he estado con ella, ella sabe lo que yo también he pasado a causa de todo lo que mi papá nos hizo pasar y aún así estoy con ella. Simplemente trato de que entienda cómo está la situación. ¿Cómo está la situación con tu Iván, se llama? Sí, Iván, mira, yo ya también tuve una vida horrible como no te imaginas. No me digas. Tuve una mala suerte, me tocó una mala pareja. ¿Quién eligió? Yo. Tu golpe, tú lo pagas. Pero porque así nos hizo crecer mi mamá. Ahora le trato de hacer entender a ella. Yo no le quiero hacer nada malo, solamente que... No, y dejarla en la casa no es nada malo. Bueno, no es de que yo la corra. Digo en la calle, perdón. No, no es que la estoy corriendo. ¿No? No. No, es que no tiene ningún derecho. Solo le digo que entiende el por qué mi niña tiene que tener su espacio mirar. A ver, su espacio tú se lo tienes que dar. ¿De quién es la niña? Mía. Ok, entonces tú tienes que buscar el espacio de la niña. Y los hijos más que voy a tener también son míos. Es tu cosa. Y van a estar el patrimonio que me dijo mi papá. ¿A qué estudiaste? ¿Hasta qué grado llegaste? Pues nada más nos dio secundaria. No, bueno. ¿Tú qué te diste? Pues yo ahorita soy mamá y me hago responsable. Yo trabajo, Rosy. Ah, ¿y por qué no estudias? Pues porque tengo que hacerme cargo de la casa, de mi niña. ¿Y por qué no estudias? A ver, 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 cuando lo necesita. Siempre. Si la dejaste en la calle, Verónica. Siempre la he necesitado y siempre he estado ahí. La dejaste en la calle. Bueno, que te diga en qué momento yo la he dejado sin comer, en qué momento le he quitado medicamentos. La dejaste en la calle. No, Rocío, todavía no solamente que agarre conciencia, que ella ya se puede ir a Tlaxcala de donde venimos. La que tiene que agarrar conciencia eres tú, y mucha. Porque mira, este tipo de acciones te pueden meter en problemas muy graves. En primer lugar, hasta tu hija puedes perder si sigues de esa manera. Yo no voy a darle a mi hija menos a mi mamá. No, al DIF, a tu mamá no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una mamá y tiene un papá. Yo te puedo denunciar. Iván es como su papá de abril. Ah, no me digas. Claro. Fíjate nada más qué grave. O sea, la dimensión, ¿no? ¿Hace cuánto conoces a Iván? Hace cinco meses. Y ya es su papá. Pero llevamos cuatro meses viviendo juntos. ¿Sabes lo que me costó? ¿Cuántos meses viviendo juntos? O sea, y al mes, que de plano, perdón por lo que voy a decir, pero sí, pues, como que te agarró la urgencia de agarrar a una persona. No, no, Rocío. Y entonces, ¿por qué al mes tú te atreves? Porque yo también necesito sentirme querida. Espérame, por favor, espérame, por favor. ¿Por qué al mes que conoces a un extraño, porque hasta hace cinco veces era un extraño, tú te tomas la atribución que no te corresponde, porque es casa de tu madre y la tienes que respetar. Es mi casa. De llevar, que no, caramba, ya te lo dijo el abogado, te lo estoy diciendo yo. Pero escúchame la verdad a mí, mi papá, y ella lo sabe. Mi papá me adoraba. O sea, siempre estuvo conmigo. Verbo ya no, ya no está. Y no me dejó ningún documento. Era su sueño de mi papá. Sí, ¿sabes cuál es mi sueño? ¿Sí? No. Que sea justicia. La justicia es que ya entienda que esa es mi casa. Se lo dices al juez, pero bueno, mira, porque nos vamos a ver en los juzgados. Pero, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio? De verdad, meter a un hombre, que además tienes una hija de tres años, a vivir y a compartir un espacio, no solamente que es de tu mamá y es sagrado, el tuyo. O sea, lo acabas de conocer y ya, vamos a vivir juntos. Y además, dile, papá, es que es una química inexplicable, te lo juro. O sea, no cualquiera se encuentra con una persona frente a frente, empiezan a tener contacto y hubo una química, o sea, inexplicable. Él se ganó a mi hija, a la buena. ¿Tu inteligencia inexplicable también o...? Él quiere a mi hija. Él me quiere a mí. Entonces, yo quiero hacer una familia con él. ¡Qué bueno! Porque yo también ya he podido una experiencia. Oye, pero a ver, a ver, te tengo una solución, ¿ok? ¿Por qué esa química inexplicable y ese amor inexplicable? ¿Por qué no se va a un lugar inexplicable? O sea, que no sea precisamente al lado de Bernarda, que es tu mamá. Claro que él me lo pidió. Él me dijo que me compraba una casa. Yo le dije que no porque tengo lo mío. No tengo que estar de aquí, allá o por allá. No me digas. Él ha tratado muy bien a mi mamá. Oye, ¿y qué tú dijiste? Ya, ya, me lo tragué. No, mamacita. Que te explique mi mamá cuándo la ha tratado. A ver, Verónica, yo investigué. Y lo que sucede aquí es que Iván tiene planes de casarse, sí. Pero quiere casarse por bienes mancomunados. Pues sí, porque somos uno solo. Ya cuando nos empecemos a estar juntos, vamos a ser una sola persona. Mira, tú cásate como quieras. Pero la casa de tu mamá, yo me voy a encargar de que esa casa... Es mi casa. A ver, señora, otra vez. La casa de tu mamá, yo me voy a encargar... ¿Me puedes voltear a ver a los ojitos, mamacita? ¿Ok? De proteger a tu mamá. No a Iván, no a nadie más. Bueno, hasta proteger a tu hija ante las autoridades. Pero Iván es el hombre de la casa. ¿Perdón? Iván es el hombre de la casa. ¿Quién dice? Yo. Ah, pero ¿quién es la señora de la casa? Yo. Tu mamá. No, ella... Y la vas a tener que respetar. Mami, ¿por qué no dices la verdad de todo lo que está pasando tan fácil? Oye, ¿tú duermes bien? Claro. ¿Haces ejercicio o algo? Claro. Trabajo. ¿Trabajas? Sí. Porque, mira, Iván tuvo algunos problemas y quedó sin trabajo. ¿Sí? No, se me hace que estés leyendo. ¿Verdad que sí? ¿El último libro que hayas leído? Pues no lo recuerdo, pero sí leo. Ah. O sea, tengo que hacerme responsable de la casa, de la niña, de Iván, porque pues me ayuda con la niña. Y de mi mamá, que sabe que siempre que me necesita, estamos para ti y no me digas que no. Pues bueno, mira, yo no sé si estás para ella o no, pero nosotros sí estamos para ella. Ahora, tenemos que hacer pasar... Pues yo te agradezco que le hagas entrar en razón, que eso no es su caso. No, te voy a tratar de hacer entrar en razón a ti, por la buena, porque por la mala, pues es ante la ley. Y ante la ley, pues ya llevas todas las de perder, mamacita. Pero déjame ir a hacer una pausa comercial, porque puedes ir hasta parar a la cárcel por una situación así. Y yo no voy a entrar en discusión contigo, porque no tiene caso. Yo vengo a pedirte el apoyo para que mi mami entienda las cosas. No vengo a pelear y mucho menos con ella, que es lo que más amo en la vida. Siempre ha estado conmigo, pero ya es tiempo de que ambas nos separemos. Claro, pero tú compra tu espacio y vete para donde quieras. Mi espacio, mi papá me lo heredó. Es mío. Otra vez, como de veras. O sea, ella tiene que entenderlo. Quizás ya su edad ya no la deja comprender. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 48. 48 años. Fíjense lo que quiere hacer público. Dijo, no, bueno, es que se junta el hambre con las ganas de comer de repente en la vida. Es así, así es la cosa. Por eso es que a mí de repente dicen, ¿tienes novio? No, pues hasta miedo, de verdad. Si me van a mandar una cosa, no. Que me mandan alguien brillante, divertido, inteligente, algo así. Pero de repente llega Iván y dice... Sí, Iván es interesante. Iván es interesante. Me ha enseñado tantas cosas. ¿Interesado será? No, interesante. ¿Me ha enseñado de verdad? ¿Interesante? Sí. ¿Me ha enseñado a seguir luchando por mi hija? Sí, no tiene nada más la solución, ¿eh? No, ya le dijo a Bernarda. Pues antes dele gracias a Dios de que no le hemos mandado un asilo. ¿Dónde se va a encontrar un hombre tan bueno como mi Iván? O sea, ¿dónde? Se lo está diciendo. Le estamos mandando donde ella va a ser feliz, donde ella va a estar tranquila. Si él fuera malo, me dijera, ¿sabes qué? Vamos a meter a tu mamá en un asilo. No, sin embargo... Bueno, a ver, yo no estoy diciendo... Por favor, yo no estoy diciendo... La señora tiene 48 años. Yo creo que si llega en un asilo y le dicen... Aquí venimos a llegar a la señora. De entrada, la señora se puede valer por sí misma. No tienes enfermedades y lo que quieras. Me acabas de dar la razón. ¿Perdón? ¿Me acabas de dar la razón? ¿Qué? Se puede valer por sí misma. Sí, en su casa. No tú, en la suya. En su casa. Yo estoy en mi casa. Que no, caramba. Que se hará, que se hará responsable donde está ella. ¿Qué necia eres en verdad? Mira que he conocido personas necias y tú. ¿No quieres ser la presidenta? No, solamente vengo a defender lo que es mío. A ser responsable de mi familia, de mi esposo Iván, de mi niña Abril. ¿Te puedo tocar? Y mis dos que voy a tener. ¿Te puedo tocar? Claro. Y quiero ver si eres de verdad. Déjame ir a una recomendación. ¿Permitirías que tu pareja te exija que corras a tu mamá de tu casa para que puedan tener su propia familia? Madre solo hay una, ¿no? No lo permitiría porque, bueno, mi madre ha estado en mi vida antes que cualquier otra persona. No, claro que no. Mi madre siempre va a estar primero y yo creo que trataría de solucionarlo primero con mi pareja antes de poder, pues, platicarlo de esa manera con mi madre. Mi hija me corrió de la casa. En verdad que ver para creer que sigan ocurriendo este tipo de arbitrariedades, injusticias, aberrancias. No, no sé. O sea, vaya, son demasiadas las palabras. Pero bueno. Yo no la he corrido, Rocío. Entonces, ¿cómo le puedes llamar a eso? Ah, bueno, no. Solo le pido que me deje ser feliz. No, tiene razón, tiene razón. La desalojó, ¿verdad? No, tampoco. ¿Ella se salió? ¿Por qué pierde las llaves de la casa? A ver, por favor. Abogado. David, ¿es desalojo? Rocío, hay una confusión de términos impresionante. Me llama la atención el enredo en cuanto a términos legales o jurídicos existen y derechos, confusiones, obligaciones. ¿Por qué ocurrirán? Por ignorancia, por falta de información, por mala interpretación. Desafortunadamente que no es lo mismo. En fin, empecemos porque si bien es cierto no la corrió, pero sí se apoderó de un bien inmueble que no le corresponde a usted. Y ella ya no regresó. Regresamos hoy mismo. No se preocupe, regresamos hoy mismo. Hoy puede entrar a la casa, Bernardo. Claro, hoy por hoy usted... Pues entonces déjame ser feliz, mamá. A ver, está hablando primero, más respeto, por favor, Verónica, está hablando el licenciado. Es importantísimo, Verónica, y para tu público también, Rocío. Claro. Mientras no se acredite que hay un comodato como tal, que existe un contrato de arrendamiento, o mejor aún, que hay un contrato de compraventa, no hay derecho alguno al cual ejercer sobre un bien inmueble, y menos después de que ha fallecido una persona. Toda vez que no podemos familiarizar el testamento o la herencia con personas allegadas a nuestra familia. Podemos heredarle a cualquier otra persona lejos de nuestra familia, pero aquí hay una confusión terrible en donde en vida su padre a Verónica le ha dicho que le hubiera gustado, el deseo hubiera sido. Eso se queda suspendido porque es un deseo, es una mera interpretación, suposición, que se puede o no cumplir. Eso es una condición, jurídicamente le llamamos condición. Pero bueno, hoy por hoy no hay una sucesión ni testamentaria y tampoco intestamentaria. Eso no significa que deje sin protección a la señora Bernarda. ¿Por qué? Porque la ley contempla como tal que al momento de fallecer le corresponde, como habíamos platicado, más del 50% de sus bienes. Entonces, ahora bien, no la corrió, pero sí la despojó y eso lo dice el Código Penal Federal. Ella se fue solita. Que no, tú le cambiaste la combinación de la chapa a la puerta. Ya me había perdido el juego de llaves y yo no voy a exponer a mi hija a que venga un individuo de meta. Eso se lo podrá decir al juez en materia penal. Y le pasa algo a mi niña. Verónica, eso se lo vas a decir al juez, lo que va a decir el licenciado. ¿Pero por qué no dices eso también? Otra vez, no ha terminado de hablar, no ha terminado de hablar. Escucha bien para que cuando menos tengas un argumento válido cuando llegues ante el juez y le digas, a ver, o sea, me explica por qué de acuerdo en la calle. ¿Quién dice eso? ¿Yo? Sí. Ah, ¿por tu propio piano vas? Pues no voy a ir porque no hay motivo, porque esa es mi casa, porque mi mamá no puede entender que nadie te corrió. ¿Por qué no vienes y expresas la verdad? Yo no te corrí. Ok, a ver, este... Solamente le quiero decir algo, Rocío. Sí. Mira, yo no la corrí y nada más le dije, ten en cuenta algo, el muerto y el arrimado a los tres de esa pesta. Mi madrina se hace la buena, se hace la... Ay, ven para acá. O sea, ¿cuánto tiempo te va a soportar, mi madrina? Ahora ya vienes a decir que yo te corrí. Yo no te corrí ni te desalojé. ¿En qué momento lo viste? Indirectamente me corriste, indirectamente me corriste cambiando la chapa, no, hija. Si eres lo que más amo, lo único que te pido es que me dejes ser feliz, dame la oportunidad. Yo quiero que seas feliz. Tú ya fuiste feliz, ahora me toca a mí, ya si mi papá se murió y a mí me duele más de lo que tú te imaginas... A ver, Verónica, primero, no terminó de dar su conclusión el licenciado, David Ruiz. Una, dos, ¿tú puedes ser feliz quién te dijo que no? Mi mamá no lo permite, ¿sabes por qué? Porque a Iván nunca le pareció. No, pero a ver... O sea, ella siempre ponía pretextos. Es que estás confundida, estás totalmente confundida, creo yo. Tú te puedes ir con Iván a donde se te pegue la gana, es tu vida, pero en esa casa no te vas a quedar, mujer. A ver, este David, por favor. Sí, evidentemente hay una confusión, como bien lo platicamos, y hay un desconocimiento de las consecuencias de nuestros actos como tal. Existe la comisión de un delito que se llama despojo, no es una opinión, no es un comentario, me estoy diciendo lo que a mí me parece en este caso en concreto. Le estoy haciendo saber lo que la ley establece y tipifica como despojo. Usted al haber cambiado las chapas, combinaciones, cerradura o impedir el acceso a los bienes de la señora Bernarda, es particularmente un hecho delictivo. Entonces hay que tener cuidado porque el día de mañana que existe una pena privativa de libertad con usted o con Iván, pues no podemos dar marcha atrás a menos de que la señora Bernarda otorga el perdón. Pregunta, ¿quiénes son detenidos o llamados ante el juez por un delito semejante como el despojo, a cuánto más o menos asciende la pena? La pena privativa de libertad por el delito de despojo puede ser hasta nueve años. Ella no, a lo mejor ella no, pero yo sí, y David también. Y después, vamos a conocer ahora a Concepción. Dijo que sí, que no le tiembre la mano, que no le... Ey, ¿qué quedamos? Soy tu hija. ¿En qué quedamos? Dices que me amas, ¿no? Yo soy su amiga. Ella dice que me amas. Que pase por favor, Concepción. Me da mucho coraje que mi ahijada prefiera más a un hombre antes que a su madre. Quiero decirle a mi comadre que su hija no tiene ningún derecho de correrla de su casa. Te advierto, Verónica, que lo que le estás haciendo a tu madre traerá consecuencias, porque a una madre no se le toca. Vaya, a una madre no se le toca, ¿no? Digo, ni siquiera aunque no sea madre a un ser humano, no se le cometen este tipo de injusticias. Oiga, doña Concepción, primero que nada, gracias por venir y por arropar, alojar a su amiga, ¿no? Es su comadre. Es mi comadre, Rocío. ¿A quién bautizó? A esta Verónica. ¡Y! Fíjate, y estás en contra de mí siendo tu hija, porque soy como tu hija también. O sea, la escogieron a usted para madrina. De hecho, no por bautizos, sino por primera comunión. O sea, porque ya estaba grande. Y hubiera echado más agua bendita, ¿no? Yo creo que es lo que merece. O de plano un remojón de cabeza ahí ya, o sea, sí, no fue suficiente. O de plano ser una buena madrina, Rocío. ¿Por qué? Una madrina con una buena madre. ¿Y es una mala madrina? Claro. ¿Por qué? Porque le meto ideas a mi mamá y en lugar de que nos ponga en comunión, en que estemos bien, ¿quién sabe qué tanto le ha de decir ahorita esta semana que la tuvo con ella, que ya llega bien decidida? O sea, que para ti, quien le diga lo correcto a tu mamá o a quien sea, es una mala persona. Lo correcto es que ella esté a favor de su hija y entienda la situación. ¿Qué tengo que hacer? Es estar con mi esposo, con mi hija. Claro. En otro lugar, no en la casa de tu mamá. Una, dos. Te pregunto, ¿tanto estás diciendo que hay que mi papá y hay que mi papá y hay que mi papá? Entonces, a ver, ¿tú qué crees que estará pensando tu papá? Que es una mala madre y que no está cumpliendo su última voluntad. O sea, ¿que tú qué eres o qué? Pues porque yo ahorita en este momento... Un angelito. No, un angelito, pero en este momento estoy entre la espada y la pared porque mira, Rocio, está la persona que más amo, está mi mamá que también la amo, pero entonces ¿para qué lado me voy? Está mi hija por en medio, o la dejo sin papá o la dejo sin abuela, que es preferible dejarla sin abuela porque ella ya vivió. Voy a hacer una pausa comercial. ¿Cómo reaccionarías si tu hermana corre a tu mamá de su casa? Probable es que yo la corra a ella primero, entonces la verdad sí me molestaría mucho. Pues defendería a mi mamá, no tendría por qué mi hermana correr a mi mamá. Traería a mi madre conmigo y por supuesto que reclamaría a mi hermana el motivo por el cual fue. Mi hija me corrió de la casa. Yo he querido regresar con Iván y pimponear y, híjole, y empieza el Vero y me saca así, pero fuerte de la jugada, ¿no? A ver, Iván, ¿por qué los seres humanos de pronto no razonamos? O sea, como que nos cegamos simplemente por la ilusión o porque digo, enamoramiento, sí, sí puede ser enamoramiento, pero también puede ser otras cosas, ¿no? O la ilusión de formar una familia, o sea, ¿por qué desconocemos hasta la persona que nos dio la vida? Mira, el amor, Rocío, propiamente dicho, es un espacio de ruptura, es un espacio muy grande, es un vacío y cada quien le da forma como puede y con lo que tiene. Entonces, este espacio es tan grande que cuando alguien además le da todavía un poder mayor, que en el caso de la cultura lo tiene, la cultura mexicana todavía lo tiene más, entonces todo se va para allá, toda esta energía psíquica está puesta ahí. Eso hace que se sobrevalore la idea del amor por encima del enamoramiento y de la enfatuación. ¿Pero es amor de verdad? No, no es amor de verdad, es un proceso cerebral que evidentemente nos da una pantalla porque además nos funciona, antropológicamente enamorarnos nos funciona para poder procrear, no para amar, ¿no? Y eso pues habría que entenderlo desde otra perspectiva. Pero el interés de esto tiene que llevarnos a voltear precisamente a ver que la negación o esta nube que se nos pone en la mente y en los ojos para hacer cosas impulsivas, para tomar decisiones equivocadas, para llevarnos entre las patas a mucha gente con este tipo de actos. Bueno, sí tiene, parece que empieza por el amor, pero se va en este caso por otro lado. Claro. Que es la perversión y ojalá estés escuchando esa palabra porque evidentemente muchas de las cosas que estás haciendo, diciendo e incluso corporalmente manifestando tienen que ver con eso, con una patología que quizá no tiene como tal ese peso clínico, pero sí desde lo psicoanalítico tienes un problema bastante importante que ojalá deberíamos de ver. Y pues bueno, si no lo quieres ver, yo agradezco también las palabras de David porque son las que me dan así como, ok, lo que no va a ser la razón y lo que no va a ser el sentido común y lo que no haría en este caso la psicoterapia, lo haría la ley, lo haría la justicia. Afortunadamente en este tiempo la justicia hace que estos sujetos que están totalmente desconectados de la cordura toquen consecuencias, que a veces eso es mucho más sano, ¿no? Que toquen consecuencias graves de otra índole para poder hacer un cambio o por lo menos, si no un cambio, por lo menos un choque con la realidad. Porque evidentemente lo que estamos viendo, Rocío, todos en el foro, es una pérdida del contacto con la realidad. Totalmente, ahora. ¿Y por qué aquí es cuando, escuchando a Iván, usted público muchas veces se preguntará, bueno, ¿y por qué de pronto hay dos especialistas en el foro? Porque desde mi humilde punto de vista, la ley tiene que ser apoyada por la psicología y viceversa. Y por eso estamos aquí. Yo no te he estado psicólogo, Rocío. No, ¿por qué? Porque siempre he estado bien. En un momento así sufrí cuando tuve la pérdida de mi padre, fue lo que más me dolió. Y no tienes idea de que a veces yo sí desearía que él estuviera aquí, pero ya no está. Entonces él decía que yo fuera feliz, pues ahora soy feliz. Pero mira, una forma de hacer que él esté es haciendo cumplir la ley y haciéndolo correcto. Y te tengo una muy buena noticia. Nosotros te lo vamos a revivir ante la ley y ante el juez, para que el juez diga exactamente lo que corresponde. Es que entonces es ahí donde tú tienes la decisión. Y ni siquiera hablas, ni siquiera te pones a decir qué es lo que entonces quieres para mí, que soy tu hija. Yo obviamente quiero que seas feliz. Quisiera decirte un poco más de historias sobre Bernarda. No, déjeme tantito ir con Iván, porque estoy súper comprometida de tiempo. Déjeme ir a conocer a Iván para que pueda pasar, porque hay algo que me está haciendo mucho ruido en la cabeza y necesito que, por favor, me ayudes a quitarme esa duda. Quiero saber si Iván, David, pudiera tener una pena mayor por haber sido partícipe o el autor intelectual de esta idea de cambiar la combinación de la cerradura de la casa doña Bernarda y estar en una casa, en un techo, bajo un techo, que no es suyo. ¿Aumentaría la pena o no? ¿Qué pasa, Iván? Para que se lo diga directamente Iván Público, ¿no? Adelante. Agradecida debería de estar de que la queremos mandar a su pueblo y no a un asilo. La señora Bernarda es una exagerada y solo busca hacerse la víctima para no regresarse a su pueblo. Señora Bernarda, la casa no es de usted, es de su hija y es momento de que nos deje ser felices. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, ¿cómo estás? Mal, digo yo, informado. ¿Quién te informó? ¿Quién te dio esa información de que la casa es de la hija? ¿Escrituras? No. Entonces, ¿de dónde sacaste esa idea? Mira, yo cuando conozco a Verónica... Sí, hace cinco meses. Hace cinco meses, señora. ¿Hace cuatro te fuiste a vivir a su casa? Hace cuatro meses. ¿Qué locura, no? ¿Y ya te dice papá a la niña? Yo a la niña la quiero mucho. Y la niña me dice papá. ¿Pregunté qué? ¿Sí? Sí. ¿Y eres su papá? Pues ahora sí, yo soy su papá. ¿Ya la registraste? No. Pero pues estoy viviendo con ella. Ajá, exactamente. ¿La adopté? ¿La adopté ante la ley? No se necesita tener la misma sangre. ¿Perdón? No se necesita traer la misma sangre. Totalmente de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes qué? Que uno como madre sí tenemos la obligación de que si ya tenemos hijos, nos rodeemos de personas sanas mentalmente. Yo ya cumplí con esa misión. No me digas. Claro, le estoy poniendo a la mejor persona del mundo. Ok, a esta persona, la mejor persona del mundo, de todas las personas que puedan existir, yo quisiera, David, que le comentaras cuáles son los delitos que puede estar cometiendo. No solamente al estar bajo un techo que no le corresponde y del cual no está autorizado a entrar. Porque en ningún momento, creo, doña Bernarda le preguntaron si estaba de acuerdo en que entrara a vivir ahí. No. Nada más se lo aparecieron ahí. Nada más llegó y ya. ¿Cómo te empiezas a decir que mamá... Sí, como arreglo floral... Si él ha compartido contigo en la escena... Verónica, por favor, como arreglo floral le apareció de repente en la sala, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues yo no sé de quién fue la idea de cambiar la combinación de la cerradura. ¿De quién fue? Fue un acuerdo entre los dos. Ah, pero ¿de quién fue la idea original? La primera idea de, ay, ¿por qué no cambiamos la cerradura? De una cabeza muy inteligente. Pues lo que pasa es que un día ella me comenta que su mamá tenía un juego de llaves. ¿De quién fue la idea? Y que, pues ella me había comentado que qué me parecía a mí. O sea, ¿fue tuya? No, no fue mía. ¿De quién fue? Ella me preguntó si me parecía a mí el cambiar la chapa de la casa porque se había perdido un juego. Y le dije que estaba bien para poner en protección a la niña. Sí. Pero de ahí la doña Bernada se va a casa de aquí de su comadre y le empieza a decir otras cosas. No, fue al mercado. Sí, Iván me hubiera dicho que no cambiáramos la chapa. Estoy hablando con Iván, por favor. Este, eh, sumisa. No, sino porque él es la cabeza del hogar. O sea, él me está dando buenas ideas. Perdón, me confundí, yo pensé que era su misión. No, no, no. Ok, entonces, este, ella se fue al mercado, regresa y ya no puede abrir. ¿Por qué no le abrieron la puerta? Pues en ese momento yo me encontraba en la parte de atrás de la casa. Sinceramente yo no había escuchado nada. Y en la noche... Ya tiene la semana afuera. Yo la había... Esa misma noche yo le dije... ¿Y qué haces atrás? Oye, ¿no trabajas? No, sí trabajo. Ah. Soy gerente de una cervecería. Incluso yo conocí a Vero como mesera. ¿De qué cervecería? De la Cuauhtémoc Tezuma. Ok, ¿conozco gente ahí? Sí. Entonces yo conozco a Vero en un evento que tenemos nosotros los gerentes. No, no te des la vuelta hasta allá, que yo nada más te lo pregunté en corto. Bueno, es mi trabajo. ¿De quién fue la idea, entonces? ¿Fue de entre los dos? Exactamente. Ok, y sabes que estás bajo un techo que no es tuyo. Si tú dices que de verdad eres amiga de mi mamá... Sí. Entonces ayúdala que llegue a Tlaxcala, ayúdala que tenga un hogar por allá y a que la vean sus hijas y se acabó. Si dices que la quieres, porque si no la quieres le vas a hacer lo mismo que yo. A ver, mira. Bye bye y hay que se la hacerle como pueda. No, bye bye no. Eso no va a suceder. Mira, la podemos pagar un camión a Tlaxcala que vaya a ver a su familia. ¿Cómo te lo agradezco? Una vez que resolvamos lo de su casa y que la reina regrese a su trono, que es su casa. Una, a ti sí te podemos mandar a donde sea. Por ejemplo... A ver que lo decida ella. Oye, oye, ¿te late el rumbo de Santa Marta? Que lo decida ella. ¿Perdón? Que lo decida ella. No, no lo va a decidir ella, lo va a decidir... Que lo decida la mujer a la que yo le dediqué mi tiempo, mi espacio. Bueno, ok. Le he tenido una buena sorpresa. Yo también te dediqué mi tiempo, mi espacio. Y nunca te di un padrastro como tú se lo estás dando a tu hija. No es su padrastro, es su papá. Ahí sí te pido un respeto porque es su papá. Bernarda, Bernarda, volverse a casar o volver a contraer noxias... Ella no quiso, Rocío. Yo nunca estuve en contra. Lo que está mal, señora, es la forma de pensar que tiene su hija. Ahora, afortunadamente Sonia no piensa igual. Ay, Sonia ni siquiera sabe si su mamá está bien. Si está mal, nada más se encarga de ayudarme a depositar y de... Oye, Vero, ¿sí sabe? ¿Sabe que no? ¿No? ¿No? Pues porque yo no he hablado con ella, tiene tiempo. A ver, producción, adelante con Sonia. La traje de Puebla. ¿Cómo que adelante? ¿Sí es tu hermana? Pues claro que es mi hermana. ¿No le habías casi todo el parecido de mi madre? Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Rocío. ¿Has estado escuchando? Sí. Déjame ir rapidísimo una recomendación y para no interrumpirte después de ella, voy a hacer un switch. ¿Te puedes cambiar lugar con tu hermana, por favor? Sí. ¿Te puedes sentar al lado de tu mamá? Gracias. Voy a la... Voy, voy. Qué bonita relación de hermanas, ¿verdad? Voy a una recomendación y regreso para hablar contigo, ¿sí, Sonia? Sí, claro. Vienes calientita. Ahora ya vi tu postura en la silla, así como que... Amén. ¿Te avergonzarías de tu mamá por ser indígena? No, para nada. No, todos tenemos raíces, pero no creo que sea alguna razón por la cual tendría que discriminarse. No, para nada. De hecho, estaría súper padre tener a una madre indígena. No, claro que no. O sea, estaría bien chido eso. No, no tiene nada de mal. Afortunadamente, no todos piensan lo mismo acerca de las comunidades indígenas. Es, pues, es parte de nuestro país, parte de nuestras raíces, parte de nuestra historia, ¿no? Es, o sea, negarlos y discriminarlos sería como negarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Sonia. Buenas tardes, Rocío. En Puebla. Sí. ¿Ya vas a regresar? Sí. Sí, la verdad, sí. ¿Cuándo? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? Porque... ¿Cómo va a ser posible que mi hermana haya hecho una cosa horrible? A ver, explícame qué hice para empezar. Yo no hice nada. Corriste a mi mamá. Jamás le corrí. Y mira, si vienes otra vez a los niños, pues llévate a la Puebla también. No, 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 no. Porque esa es su casa también. Esa es su casa. A la casa a las dos. ¿Sale? ¿A nombre? A nombre tuyo no está. A ver, lo que sí... Yo sí te tengo que decir, Iván, que hoy va a regresar tanto doña Bernarda como Sonia a la casa y nosotros nos vamos a asegurar de que eso suceda. Una, porque grabado, ¿eh? Pues a mí se quiere dividir la casa. Vamos a grabar absolutamente todo. Una, dos, lo que sí tú deberías de hacer, y ya te lo dijo, ya te lo recomendó el abogado, es tomar tus cosas, tus pertenencias, y esa ya es decisión tuya. Si te va tu mujer o la niña, yo qué sé, esa es decisión de ustedes, pero tú sí tienes que desalojar la casa, ¿ok? Pero si no estoy haciendo nada malo, Rocío. A ver, David, ¿por qué tiene que desalojar la casa? Yo soy mi pareja y pues ella me dijo que yo me pasara a vivir a... Otra vez, a ver, Iván, la casa no es de ella, la casa es de la señora y la señora regresa a su casa. Pero además, no solamente la señora regresa a su casa, regresa a su hija. Bueno, mira, vamos a hacer algo en Puebla. No, no vamos a hacer nada. Le vamos a dar la oportunidad a la señora de Piazzone y le voy a dar un pedacito ahí para el sitio. A ver, Verónica, no vamos a hacer nada aquí que la ley no diga. Entonces, vamos a hacer lo que conforme a la ley corresponde. Pues sí, ya no sale, tampoco sale mi esposo. ¿Qué corresponde conforme a la ley? Claro que sí, creo que no. Gracias, Rocío. ¿Quieres ver que no? No hay que confundir el parentesco o los compromisos entre dos personas con el hecho de adquirir derechos y obligaciones sobre un bien inmueble ni otro tipo de bienes. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de la comisión de un delito, cosa que me sorprende, no ha quedado claro. El delito de despojo, el hecho de apoderarse sobre un bien inmueble ajeno, cambiando cerraduras, combinaciones, poniendo candados, agregando cadenas y cualquier otro tipo de accesorio que imposibilite al propietario, que en este caso es doña Bernarda, a accesar a su casa. El hecho de que ustedes se casen o no tengan meses o años de pareja, no le dan ningún derecho a Iván. En primer lugar, a mí me gustaría, Verónica, que tuviera presente y muy consciente el hecho de que hoy tiene la oportunidad de tomar una decisión que cambie completamente el destino y lo que, consecuentemente, aquí pueda pasar. Porque el día de mañana tendría que ir a visitar a Iván a un reclusorio y, evidentemente, comparecer ante un juez penal para que también rinda su declaración, toda vez que es parte de la comisión de este delito. Entonces, espero haya quedado claro. No se trata de que me crean o no. Es lo que dice la ley. Evidentemente es lo que dice la ley y hay que recordar que aquí lo justo y lo legal es lo que va a preservar. Así es. Ahora, no sé por qué. Por favor, explícame, Iván. ¿Por qué hay cosas que la mente no registra o que nuestro cerebro no quiere registrar? Hay mentes y cerebros que no están preparados para escuchar y eso amerita también ciertas posiciones de negación, a veces por conveniencia, a veces porque verdaderamente hay una nube ahí, una nublazón que no permite justamente pasar al razonamiento y tampoco nos vamos a pelear con eso. Al final, las cosas se van acomodando de acuerdo a cierta dinámica y creo que lo que has apuntado desde el inicio del programa es que doña Bernarda va a tener que hacer una serie de movimientos psicológicos, también físicos, también legales, pero eso va a dar paso a que esta crisis se convierta en algo de crecimiento y obviamente que no nos va a interesar si Verónica o Iván entienden o razonan, no es esa la finalidad de todo esto. Que me encantaría, me encantaría que Verónica dijera, oye, yo quiero ir a ver a Iván, o sea, de verdad reconozco que a lo mejor de pronto me pierdo y quisiera comprender lo que está sucediendo, yo estaría feliz. Yo necesito sentirme querida, Rocío, yo extraño a mi papá, yo quiero estar con alguien que me haga sentir como me sentía. Perdón por interrumpir, pero te doy una herramienta valiosísima para que lo honres, respétalo a través de lo que él hubiera querido hacer en vida, no te corresponde Verónica, es tan simple y tan sencillo como que a tu mamá le corresponde más del 50% de esa casa y el otro 50% o lo que tenga que quedar del porcentaje que le quedó a doña Bernarda se divide entre las dos hermanas, no solamente te lo quedarías tú, se divide entre las dos, en ningún momento el juez va a voltear a ver a Iván, para nada, o sea, cero, ni siquiera va a poder entrar, creo yo, porque ni siquiera. Si tú me haces ayuda yo la quiero. ¿Cuál? El estar con mi mamá y con mi hermana en mi casa, sin Iván. ¿Iván? Sin Iván. ¿Sin Iván? ¿Y eso? ¿Por qué fue así? Porque yo lo único que quería era sentirme querida, yo lo único que quería era alguien que me apapachara y que me protegiera. Hija, y lo has tenido de mí y de tu hermana. Yo quiero mucho a mi mamá, yo, y a mi hermana también la quiero mucho. ¿Y a Iván? Mira, le da lo mismo lo que tú le dices, ni siquiera es bueno para defenderme, ni para decir lo que va a hacer por mí o por mi hija, y me está demostrando que, pues, le da lo mismo. ¿Te digo por qué? No te voy a decir lo que quieres escuchar, te voy a decir lo que yo creo que es correcto, y obviamente voy a regresar con Iván. Cuando como mujeres no nos valoramos y hacemos las cosas intempestivamente y son demasiado rápidas y fáciles, tampoco nos las toman muy en cuenta. La verdad, desde que leí el caso, Verónica, y con todo respeto, suenas a desesperada. Desesperada a tus 30, pues no. Yo decía que mi papá estuviera viendo. Estoy deseada de un hombre, estoy deseada de cariño, estoy deseada de que alguien me proteja. Entonces lo estás haciendo de la forma incorrecta. Una, nadie te va a proteger, muñeca. Tú solita te tienes que proteger, pero además, tengo una noticia, tú ya tienes una responsabilidad. Lejos de buscar quien te proteja, tú tienes que proteger a tu hija. Ahí sí tienes que centrar toda tu atención y no ponerla en riesgo. Pues entonces, ahora, si necesita ir contigo, Iván, ¿o no? Espero que lo necesite, de verdad. Y que lo quiera, que lo acepte. Porque está reconociendo algo que le daría mucha forma a todo esto, que es lo que estoy buscando es una especie de encuentro con ese amor paterno que no va a estar, Verónica, no va a volver a estar. Y esa es una muy mala estrategia porque a veces las personas en estas condiciones aspiran a reconciliarse con una figura que ya no está y con quien no se puede hacer precisamente un encuentro y con quien sí está, diseñan esa posibilidad de crecimiento. Entonces, ojalá que desde ahí este movimiento con el que reconoces que necesitas el amor, lo demandes, lo pidas, lo trabajes y te comprometas con quien sí está y con quien evidentemente está deseosa y en posibilidades de otorgarlo, porque las madres son eso, curiosamente. Así es, siempre perdonando y siempre con los brazos abiertos. Y yo te amo, hija. Voy rápido a la pausa comercial, rapidísimo, público, para regresar porque me está comiendo el tiempo. Voy, vengo, no se vaya y ahí están sus opiniones. Voy, vengo. Mi hija me corrió de mi casa. De pronto esto dio un giro intempestivo y yo quiero creer en Verónica. Rocío, yo lo único que quiero es que mi hermana abra los ojos. Que ese hombre no la quiere, solamente está interesado en la casa de mi mamá, por la que luchó mi papá durante muchos años junto con ella, para que no nos hiciera falta nada a las tres. Yo también le he propuesto a ella venir a la casa conmigo. O sea, me voy y se hace un desastre, eso no es posible. ¿Cómo de la noche a la mañana te vas a enamorar de ella? Eso es ilógico. Eso es ilógico. O sea, yo siempre tuve una buena conexión con ella y no está muy mal. Una de ellas me lo dijo, Rocío, una de ellas me lo dijo, que también lo quiso hacer con sus papás y no le salió el jueguito. No es cierto. No es un problema grave de una operación a una hermana. Entonces no teníamos el dinero para pagar esa operación en ese momento. Afortunadamente tuvimos un apoyo de un gobierno y nos ayudaron a pagar esa operación y se arregló todo. ¿De quién es la casa donde vives? De mis papás. ¿Y ahí te llevarías a vivir a Verónica? No, no, no. Verónica, ¿ves cómo tienes que abrir los ojos? ¿Dónde estamos viviendo ahorita en Hidalgo? Yo ahí estoy viviendo ahorita, tengo una casa porque yo ahí trabajo. Por eso, ahí te llevarías a vivir a Verónica. Yo la llevo a vivir y yo se lo dije. No tiene ninguna casa. Yo se lo dije al principio, le dije, vámonos a vivir y ella me dijo, no, porque la casa de mi papá, él me la heredó y yo quisiera estar ahí. Y yo quise darte mi casa, quise darte mi vida. Y yo nunca te hice nada malo, yo siempre te apoyé. No, te explícame todo lo que quería vivir a tu familia. Necesito que reflexiones, hermana, te necesito aquí como antes. A ver, doña Bernarda, ¿qué tenía que decir o qué quería decirle a Verónica antes de que yo interrumpiera? Que yo le demostraría mi cariño y que quiero que sea feliz mi hija, pero que me dé un rinconcito de mi casa, porque no le voy a dar un rinconcito, yo le voy a dar su casa, Rocio. No, 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 mami, esa casa te pertenece a ti, porque tú no echaste muchos años con mi papá. Rinconcito, nada. Yo quiero estar contigo siempre, mami, porque siempre he estado contigo. Hijo, yo lo único que quiero es con mi hermano, ¿qué te pasa, Verónica? ¿Por qué? ¿Por qué no sacaste? Afortunadamente se está pasando el programa. Afortunadamente ustedes públicos, público inclusive pueden fungir como testigos, independientemente de usted, señora, y bueno, de David, de Iván. Quiero creer que está actuando de buena fe, pero si todo el programa se la pasó atacando, yo sí necesito asegurarme por medio de usted y por medio de Sonia también de que Verónica vaya a cumplir. Yo me encargo, porque como madrina también es mi responsabilidad. Y usted que como madrina la conoce y que representa prácticamente a una segunda mamá, ¿cree que eso que está saliendo de ella sea honesto, sea verdadero? Puede ser, puede ser. Y vamos a apoyarla. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda. Sí, vamos a apoyarla. Ok, a ver, Vero, vamos a darte el beneficio de la duda. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿se quieren recorrer? Por favor. ¿La mamá en medio puede ser? Sí, porque si tú dices necesitar amor y un abrazo, yo creo que quien necesita y merece, no solamente necesita, ser abrazada y amada es su madre. Sí. Después de todo lo que pasó, hay heridas que... Créeme, Rocío, que la amo, de verdad. Pues demuéstraselo, demuéstraselo, porque desde que entraste al foro solamente has estado atacando. Yo me sentía enojada, me sentía con mucho coraje, Rocío, porque yo quería... ¿Contra quién? A veces contra mi mamá, a veces contra mí, por no poder decirle a Iván, la verdad, que yo no lo quería estar, que estuviera conmigo, pero yo quería sentirme amparada, que alguien me protegía. Pero ya viste que a la mera ahora no te protegió. Verónica, ¿aceptas ir con Iván? Sí. Si tú me das esa ayuda, yo la acepto. Por supuesto, te la va a dar de hecho él, ¿no, Iván? Sí. Con todo gusto. Rocío, creo que las tres debemos de estar en una terapia con Iván. Pues hay que estar ahí vigilando que todo esté correctamente. Sí, claro, Rocío, yo también le voy a... Ya no te regreses ahorita. No, ya no, la verdad, pues ahora sí que me salió un trabajo y yo me fui porque mi mamá, como sabes, está muy enferma, ella necesitaba para sus medicinas, yo tengo que estar con ella, aunque sea de lejos, pero siempre marcándole, me marcó su comadre, yo la verdad no sabía qué hacer, me regresé en el primer autobús que encontré porque pues no podía dejar impune esto. No, hiciste lo correcto. O sea, ese hombre nada más la estaba manipulando, no la quería, no la quería. No lo sé, pero lo que sí sé es que estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Y que, como tú bien dijiste, David, y qué bueno que tus palabras fueron decreto, ¿no? Que ella, en ese momento, Verónica, pudiera impedir que esto creciera a mayores y que ella inclusive fuera privada de su libertad o también en este caso, Iván, ¿no? Sí, Rocío, desafortunadamente se cree y se tiene esa confusión de adquirir derechos y obligaciones por el solo hecho de haber escuchado en algún momento la voluntad de alguien, sea cualquier persona que haya fallecido, parentesco, amistad y demás, pero lo importante aquí es que prevalezca, como lo habíamos comentado, la justicia y la legalidad, que no es lo mismo. Claro. Y evidentemente protegiendo los derechos y obligaciones que a Bernarda le corresponden. Que así tiene que ser. Y a legalizar ese predio a su nombre, que podemos encargarnos de eso, si usted firma los documentos pertinentes ante la ley. O sea, se tiene que hacer sí o sí para que, llegado el momento que le faltan muchísimos años a doña Bernarda, tampoco herede problemas, porque eso es lo que sucede cuando dejamos un predio sin testar, o sea, sin un testamento. Ok, dejamos, heredamos problemas. Mi propiedad a nombre de mis dos hijas por igual. Eso se lo dirá usted a un notario público, quien le va a levantar el acta, no el testamento, y lo que sí va a salir de nuestros bolsillos, para que usted no tenga que estar pagando por el testamento. Iván, quiero creer que esto es cierto, y bueno, ya estamos prácticamente despidiendo. Sí, si la intención es verdaderamente una necesidad, con todo gusto, con todo gusto hay muchas cosas que hacer, porque precisamente estas cosas son el resultado de cosas no dichas durante mucho tiempo, y al hablarlas podemos empezar a reacomodarlas de una forma amorosa. Evidentemente se puede hacer algo. ¿La recibes entonces? Sí, claro. O por sumo, lo que sea. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues ahí está el ofrecimiento, nada más no fallen. Y Verónica, no te desesperes por encontrar a alguien, que en este universo inmenso no hay necesidad de que tú corras, todo llega en el justo momento y en los tiempos exactos, ni antes ni después. Yo nada más quiero que Iván no se vuelva a acercar, jamás, que no la vuelva a buscar ni nada por el estilo. Pues esperemos que cuando menos, si lo llegaras a hacer, no sea con otra intención más que de ir por tu ropa, sacar tus cosas, ya te lo dijeron claro, no sienten absolutamente nada por ti, nada relacionado con el amor ni nada, y nada más, ¿no? Muchas gracias. Ya no tienes nada que hacer ahí, así que... Gracias por haber venido y bueno, aprendí, o sea, yo creo, espero que hayas aprendido la lección de que no te puedes estar metiendo en casas que no son tuyas, ni andar creyendo de que son de fulano de la tal y mucho menos andar cambiando chapas. A regresar a la reina a su trono, que el trono es de la reina y de la señora. Gracias, señora, gracias, Rosario. Absolutamente nada. Señoras y señores, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Que Dios me los bendiga y perdona el trago amargo que de repente vivimos, ¿no? Pero así son, así son las historias. Hasta mañana.